Importantes subidas ayer jueves de más del 4% en Inditex, que confirma el final del recorte del corto plazo. El valor se encuentra cotizando de nuevo en las inmediaciones de los máximos históricos que presentan los 24,04 euros. Para las próximas sesiones estaremos muy atentos a la superación de este nivel de precios, ya que dejaría el valor en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Así, no sería raro que se extendieran las subidas en el valor hasta el nivel de los 25 euros. Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 22,61 euros, mínimos de la sesión del martes y niveles en donde podríamos situar el stop loss si al final confirma un cierre por encima de los máximos históricos alcanzados el pasado día 2 de este año.